Este video es parte de una serie de videos cortos, una especie de maratón, donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, particularmente sobre temas relacionados con las publicaciones. Aparte de mi experiencia, mis recomendaciones consideran el reglamento del sistema vigente del 10 de agosto de 2022, así como la convocatoria de 2022 y las particularidades del CBU. Te recomiendo en cualquier caso que consultes cuidadosamente el reglamento, la convocatoria correspondiente a tu año de evaluación y muy especialmente revisa los criterios específicos de evaluación de tu área. La pregunta de hoy, ¿de cuánto es el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores? Esta es una pregunta que en realidad es muy fácil de responder, ya que es información pública, de hecho aparece en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo, hice este video porque cada año veo en distintos foros que se hace esta pregunta, e incluso la veo más de una vez al año. Para responderla, solo necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos ver el reglamento vigente del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos para allá. Específicamente, nos interesa llegar al artículo 34. La entrega de los apoyos económicos se hace de acuerdo a la unidad de medida y actualización abreviada como UMA. Y el reglamento especifica por nivel en el Sistema Nacional de Investigadores a cuántas UMA corresponde el estímulo a cada nivel. Algo muy importante que hay que notar es, las investigadoras y los investigadores que hayan obtenido alguna de las distinciones y se encuentren adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en alguna entidad federativa distinta de la Ciudad de México, recibirán adicionalmente un tercio del apoyo que le corresponde a la categoría de candidata o candidato a investigadora o investigador nacional sujeto a disponibilidad presupuestaria. Quiere decir entonces que de candidato un tercio, ya que son tres UMA que percibirían los candidatos, un tercio sería una UMA. Tendrías que sumar una UMA adicional si estás en alguna institución pública fuera de Ciudad de México. Lo segundo que necesitamos es saber a cuánto equivale la UMA actual. Vamos a verla. Podemos preguntar a Google, ¿verdad? UMA o valor de la UMA 2023. Lo que queremos es conseguir esta página de Inegi. Nos interesa fijarnos en la cantidad de la UMA mensual. Y ya lo que nos queda es calcular. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico videos relacionados con la investigación y publicación científica. ¿Tienes alguna otra duda acerca del sistema que no haya atendido? Te invito a ponerla con confianza en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima.